¡Hey! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell. El día de hoy nos vamos con análisis de una proteína aislada, de una proteína limpia. Se trata de la Isofit de TNT. Esta proteína pues ya ha cambiado de presentación, sin embargo, pues es normal que encontremos aún esta presentación. Y como tal, más adelante vamos a ver si hay alguna diferencia entre esta presentación antigua y la nueva. Entonces muchachos, sin darle más vueltas, sin más preámbulos, ¡empecemos! Bueno muchachos, antes de empezar con el análisis, vamos a destaparla. Quiero saber qué tal es la textura, quiero probarla, entonces empecemos. Tenía por ahí un regalito. Bueno, nos viene con un sticker. Una mora bien mamada. Bueno, es que el sabor es sabor mora si se pudieron dar cuenta y por eso el sticker ahí bien mamado. Bueno, no sé si las nuevas presentaciones aún traigan el sticker, pero está bacano. Acá tenemos el termosellado como tal. Un termosellado sencillo. Y eso sí, viene bien sellado. No está destapado el producto por ningún lado. Y en la parte de afuera, o en el termo encogible, o con el cuello de seguridad, pues salió como si nada, no se rompió. Entonces pues vamos a destaparla. Tiene un olor bien concentrado de mora y la textura de la proteína no está nada mal. Ya les muestro bien. Primero pues vamos a buscar el scoop porque no lo veo, entonces es seguro que esté al fondo. Bueno, acá se pueden dar cuenta de la textura del polvo. Un polvo bastante arenoso, una textura que es bastante conocida. No llega a ser tan fina como tal. Ah, bueno, y este es el scoop, muchachos. Ahí está contramarcado con TNT. Y bueno, como tal, el polvo bastante normalito. No hay nada extraño, no es un polvo fino ni nada de eso. Entonces pues vamos a pasarlo al shaker. Y pues bueno, vamos a servirnos solamente un scoop. El fabricante nos dice que en 180 mililitros de agua. Aquí hay 200, entonces voy a tomarme un poquito. Por acá estaría bien. Bueno, como tal, como pasaría la mayoría de proteínas limpias. Pues ahí queda la proteína en la parte de arriba. Bueno, se empieza a mezclar bastante fácil. Así que vamos a revolver. Bueno, le dimos poquito tiempo porque se supone que es una proteína aislada. Tiene bastante color, eso sí. Queda el shaker bastante morado. Es un sabor a mora. Que no es del todo mora. Se siente algo artificial. Pero no está tan mal. Es decir, está pasable. Está pasable el sabor a mora. No se llega a sentir el sabor como tan químico. Pero no está feo. No está feo, realmente. No sé qué le falta. Le falta algo el sabor. No sé si es un poquito más de dulce. Pero está rica. Como tal, está buena. Muchachos, totalmente limpio el shaker. Tuvo muy buena disolución en agua. Como les digo, el sabor no estuvo del todo mal. No sabe nada amarga. Como algunas proteínas aisladas. Pero si el sabor es como un poco suave. El sabor de mora, obviamente, se siente. Pero pues no está como muy concentrado. Entonces, pues para las personas que no son dulceras. Que prefieren una proteína relativamente suave. Podría ser buena opción. Sin embargo, pues comparándola con la Wiggle Standard. Que venía consumiendo sabor fresa. Se siente una diferencia un poco grande en el sabor. En la calidad del sabor. Entonces, por tal motivo. Les digo que hace falta algo en el sabor. Entonces, ahora sí. Nos vamos con el análisis. Vamos a ver qué nos aporta esta proteína. Y qué tiene de especial. Bueno, muchachos. Acá tenemos la TNT Isofit. Y bueno. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué yo no le tenía fe a este producto? Y bueno. Sinceramente, desde que probé la última vez. La TNT, la Mega Mass Gainer. Pues quedé un poco aburrido. Cuando me cayó mal a nivel digestivo. Digamos que fue una proteína que no disfruté del todo. Entonces, quedé medio tocado con el laboratorio. Y dije. Esa Isofit por ahí. Para que me caiga mal. Para que realmente no sea proteína aislada. Dije. Como que no. Como que voy a darle largas. Hasta que pues me decidí probar este sabor de mora. Algo diferente. Aunque digamos que ya había probado una proteína sabor mora. Que fue la de Quicken. Que también es una marca súper infravalorada. Que casi nadie conoce. Y que también sacó su proteína aislada. Que seguramente lo voy a hacer un video. Entonces muchachos. Acá tenemos a la TNT. Como laboratorio tenemos Neopharma SAS. Nombre comercial. TNT. Es una empresa que se ubica acá en Bogotá, Colombia. Y el registro sanitario. Que bueno. Se encuentra todo en orden. Esta Isofit la vamos a encontrar en dos versiones. En dos presentaciones. Que sería de dos y de cuatro libras. Y vamos a encontrar aparentemente un sabor. Que sería solamente vainilla. Y bueno. Estaría este de mora. Aunque parece que es solamente edición limitada. No estoy seguro del todo. Si en la nueva presentación. La que están viendo ustedes en pantalla. Que es de tarro negro. Viene sabor mora. No la he visto. Ya la pedí para tenerla como tal en Glowel. Sin embargo. Creo que solamente va a llegar sabor vainilla. Sin embargo. Pues voy a estar preguntando. Y si llega sabor mora. Pues la voy a tener disponible en la página web. En cuanto a los precios. Acá les dejo la tabla de precios. Muchachos. Son precios full. Ustedes saben que en Glowel. Manejamos un precio un poco menor. Estamos ahorita en descuentos. De final de año. Lo que es octubre. Noviembre y diciembre. Vamos a tener promociones espectaculares. Unos descuentos. Realmente muy buenos. Para que puedan aprovechar. Y bueno muchachos. Los esperamos por allá. En cuanto al precio por servicio. Es un producto que. En sí. Nos va a salir a seis mil pesos. El servicio. Digamos que es un precio. Medio elevado. Pero pues también hay que tener en cuenta. La calidad de la proteína. Que en este caso. Sería netamente. Una proteína aislada. Como vamos a ver más adelante. En cuanto al perfil de calorías. Y de macronutrientes. Tendríamos que. Un servicio. Que sería un scoop. De 34 gramos. Nos aportaría 128 kilocalorías. Y dentro de esas 128 kilocalorías. Tendríamos. Tres gramos de carbohidratos. 29 gramos de proteína. Una muy buena cantidad. Con una concentración. Del 85,29%. Recordarles que esta concentración. Es que. De los 34 gramos de polvo. El 85,29. Va a ser proteína. Como tal. No es. El nivel de calidad. De la proteína. Sin embargo. Con este nivel de concentración. Podríamos asegurar. Que. Seguramente. Estaría alrededor del 90% de pureza. Para que pueda tener. Esta concentración. En cuanto a las grasas. Tendríamos. 0 gramos de grasas. 0 gramos de azúcares. 68 miligramos de sodio. Y 77 miligramos de calcio. Para un total de 128 kilocalorías. Exactas. Como tal. De la tabla nutricional. Pues no habría ninguna incongruencia. Como tal. Todo haría muy bien. Y acá viene. Lo realmente impresionante. De este producto. Que me hizo cambiar. De parecer. Totalmente. Y fueron sus ingredientes. Porque solo vamos a encontrar. Tres ingredientes. Yo no sé. Esta proteína. Cómo hace para mantener la calidad del polvo. En el envase. Para mantener su textura. Su composición. Como tal. Para conservar el polvo. Porque pues no tiene ningún conservante. Antiglomerante. Goma guar. Goma santana. Nada de eso. No tiene nada de eso. Solamente vamos a encontrar. Proteína aislada de suro de leche. Sabor artificial a vainilla. Y sucralosa. El sabor de mora. Tendría un sabor de mora. Y color. Nada más. Sería lo único diferente. Que vamos a encontrar en esta edición. Pero como tal. Nada de antiglomerantes. Nada de ingredientes extraños. Entonces es un producto que me sorprendió bastante. Diría que muchísimo. Y sería hasta el momento. Una de las proteínas más limpias. Que vamos a encontrar en el país. Libre de cualquier otro ingrediente no deseado. Ahora pues. Hay algunas personas que dicen. Bueno. Tiene sucralosa. Un edulcorante no tan bueno. Pues. Si es verdad. Pero. O sea. Tengan en cuenta que. No tenemos otro invediente. Que sea dañino. Que nos vaya a afectar en la parte de la microbiota intestinal. O cualquier otro aspecto. En cuanto al perfil de aminoácidos esenciales. Este producto también tiene una tabla. Un aminograma. Que bueno. En la edición especial. No vamos a encontrar. Como tal. Este tarro. No trae aminograma. Pero pues. En la nueva presentación. Esta que ustedes ven en pantalla. Si trae el aminograma. Es de donde saqué. Estos valores. Y analizando. Cada aminoácido esencial. Específicamente. Los aminoácidos de cadena ramificada. Están dentro de los valores. Que deberían estar. La leucina. Con un 10,55% del total de los aminoácidos. Y la isoleucina y valina. Prácticamente con un 6% ideales. Es decir. No hay nada. Que se salga a los rangos. O algo que esté mal. No. Realmente tiene muy buenos valores. Igualmente. Del perfil de aminoácidos no esenciales. Tendríamos todos los aminoácidos esenciales. Para un total de 29.09 gramos. De aminoácidos esenciales. O bueno. 29 gramos de proteína. Incluso. Acá viendo los aminoácidos no esenciales. Podemos ver que no hay ningún aminoácido. Que esté inflado. Que estén haciendo amino speaking. Nada de eso. Es decir. La tabla. Está muy bien. Está demasiado buena. Tiene muy buena concentración de leucina. Entonces. Hasta el momento. Es una proteína que. Realmente me ha sorprendido muchísimo. Entonces muchachos. Ahora sí. Nos vamos con el puntaje. En cuanto a aporte de nutrientes. Tendríamos realmente un 20 de 20. Sería una de las proteínas aisladas. Que más concentración de proteína tendría. Por cada servicio. Que más proteína nos aportaría. 29 gramos de proteína por servicio. Es muy buena cantidad. Y se parece bastante a la cantidad de proteína. Que nos podría ofrecer como tal. La Isoledurmed de Vitanas. O la Isobest de ProScience. Que también nos aportaría. 29 gramos. Y 30 gramos la Isoledurmed de Vitanas. Entonces por esta parte. Le damos un 20 de 20. No hay nada que decir. En cuanto a la calidad de ingredientes principales. También un 10 de 10. Proteína aislada de suero de leche. Y bueno. Nada que decir. Es una proteína de alta calidad. En cuanto a la cantidad de calorías. También le damos un 10 de 10. Prácticamente la cantidad de calorías. Van a ser derivadas de la proteína. Nada más. En cuanto a la cantidad de ingredientes. Es un rotundo 10 de 10. Si pudiera darle más. Le haría más. Porque 3 ingredientes. Es lo que me sorprendió de este producto. Algún día me gustaría conocer como tal. La planta de Neofarma. Para saber cómo carajos mantienen la textura de este producto. Y realmente preguntarles. Si hay necesidad de agregarle. A este tipo de productos. Algún antiguomerante. Algún ingrediente extraño. Para como tal mantener la textura del polvo. Y si no es necesario. Ahí entraríamos en un debate. De por qué muchas empresas. Tanto nacionales como importadas. Si lo hacen. En cuanto a los edulcorantes. Le damos un 9 de 10. No le doy 10 de 10. Debido a que tendríamos como edulcorante sucralosa. Digamos que lo ideal sería que tuviera. Estevian. Sería lo más natural. Sin embargo. Bueno. No sé si cambiaría bastante el sabor. Seguramente. Pero. Igualmente. La sucralosa. Es un edulcorante. Que después de todo. No llega a afectar. Tanto los niveles de azúcar en sangre. Y el impacto. A nivel de. De la microbiota intestinal. Pues digamos que no es tan fuerte. No es tan malo. Como lo podría hacer. El acesulfame de potasio. U otros edulcorantes. En cuanto al aminos picking. Le damos un 10 de 10. Ya vimos el perfil de aminoácidos. Esenciales y no esenciales. Y nada se sale de rango. No tenemos ningún aminoácido inflado. Específicamente. De los aminoácidos no esenciales. En cuanto al precio. Le damos un 9 de 10. Y ustedes dirán. ¿Por qué no le da un 10 de 10? Porque habría solamente. Una proteína que tendría un mejor precio. Y sería la V1 de GMN. Tendría un precio por servicio. Menor. Que esta TNT. Entonces. Hasta el momento. La V1 sería la mejor proteína aislada. En cuanto a precio. Pero. Fácilmente. También podría tener un 10 de 10. Esta Isofit. Pero. Digamos que había que bajarle por algo. ¿No? La podía ser perfecta. En cuanto a la digestión. Bueno muchachos. Durante este tiempo. Prácticamente. Esta proteína no me dura un mes. Porque pues ustedes saben que yo consumo. A veces dos scoops. Tres scoops. Dependiendo como vaya de proteína. A lo largo del día. Pero en sí. Me duró aproximadamente 15 días. Durante esos 15 días. Los primeros días. Pues estaba ahí con. Con la duda. Porque yo venía de probar una proteína. Pues importada. Como es la. Gol Standard Isolid. Entonces dije. Vamos a ver si me cae mal. Si realmente es proteína aislada. Pues no le tenía mucha fe. Y desde el momento en que hice el cambio. Realmente fue como si. Siguiera con la. Waygold Standard Isolid. No noté el cambio. Entonces. Nada. Nada que decir. Es un producto que. Lo puedo recomendar. Para las personas intolerantes a la lactosa. Porque sé que no les va a caer mal. Sé que. El nivel de pureza. De este producto. Es bastante bueno. Y la calidad de la proteína también. Entonces. En la parte digestiva. Le damos un 10 de 10. En cuanto al sabor y la variedad. Le damos un 3 de 5. Debido a que. Lo que les dije anteriormente. Creo que en la nueva presentación. En el tarrón negro. Solamente viene sabor vainilla. Sin embargo. Es algo que me falta como tal. Por verificar. Porque. Bueno. Las que pedimos en Glowell. Aparentemente. Todas van a ser de vainilla. Las que van a llegar. Pero. Ojalá. Ojalá que en esta nueva presentación. Sigan manejando ambos sabores. Vainilla y mora. Porque el sabor de mora. Igual. No está nada mal. No es empalagoso. No es demasiado fuerte. Nada de eso. Sino que. Es más bien. Un poco suave. Uno se acostumbra. Bastante al sabor. Y no le doy un 5 de 5. Porque. Bueno. Obviamente. Le hace falta. Muchísima variedad de sabores. Ojalá tuviera. No sé. Sabor chocolate. U otro sabor. Y bueno. Hacer un poco más extensa. Esa variedad de sabores. Y finalmente. En el reconocimiento de la marca. Le damos igualmente. Un 3 de 5. TNT. Siento que es una marca. Que se hace. Notar bastante. Acá en Bogotá. Yo creo que. Por lo que se ubica. Aquí mismo. Pero en otras ciudades. Siento que es un poco más desconocida. También sé que. El producto. Que más se mueve de ellos. Es la TNT Mega. Más Gainer. Es el producto estrella de ellos. Y productos como. La Isofit. Como la Way Standard. Entre otros. Son productos que. Ya se quedan un poco más abajo. Que le hacen menos promoción. Y creo que les faltaría más. Incentivar la marca. Y más que todos los productos. Porque como tal. TNT. Está envuelta. Digamos. En varios concursos. Como patrocinador. En concursos de físico. Culturismo. Entonces. Digamos que. Tienen participación. En todo este ámbito. En todo. El tema del culturismo. Pero sí siento que. En algunos productos. Pues le hace falta. Un poco más de impulso. Y finalmente muchachos. Es un producto. Que tendría un 94 sobre 100. Creo que hasta el momento. Sería la mejor proteína. Aislada. Que encontraríamos en el país. No estoy seguro. Como va a este ranking. No sé. Ya de tantas proteínas. Que he llegado a probar. En qué posición. Iría más o menos. Pero bueno. Ya vamos dándole. Prácticamente. Un fin. A las proteínas aisladas. Después de varios meses. Creo que ya me quedan. Muy pocas opciones. Para revisar. Entonces muchachos. Si les gustó el video. Regalenme un like. Suscríbanse abajo. Me pueden dejar cualquier duda. Cualquier comentario que tengan. Si desean que revise. Alguna proteína. En específico. Me la pueden dejar. Aquí abajo. Si ya probaron. Esta TNT Isofit. Me gustaría saber. Qué opinan. Acerca de este producto. Si ya lo conocían. Si no. Si lo comprarían. Si no. Igualmente muchachos. Los recuerdo. Que lo pueden encontrar. En nuestra página web. En global.com.co. A un precio un poco. Más económico. Y bueno. Ahora sí. Sin nada más que decirles. Les deseo un excelente día. Y nos vemos.